La crónica cero estrés, tu estilo de vida de verdad. Muchos de nosotros lo hemos comido, en especial los fines de semana, porque no queremos cocinar o porque es una costumbre familiar. Les estoy hablando de el tamal. Mi nombre es Florentino Caicedo, tengo 73 años, hace ya más o menos 15 años que empecé con la tamalería, empezamos con 60 tamales. Los mismos clientes me han dado la oportunidad porque ellos dan la propaganda del buen tamal. Aquí en Ibagué todo el mundo dice que son los mejores tamales que vendo. El término tamal, que viene del lenguaje nahual tamali, que significa envuelto, enmarca un sinfín de recetas alrededor del maíz, pero que al hablar del Tolima se convierte en un símbolo cultural. Bueno, yo creo que para hablar del tamal hay que iniciar hablando por el maíz. Cuando llegó el conquistador, la base de la alimentación del amerindio era el maíz. En toda América. Tenía muchas formas de presentación. Fuera de la alimentación tenía la parte de la bebida sagrada, que era la chicha. Ahora, para la comida. El indígena presentaba o preparaba un avión que envolvía en hojas de plátano. Normalmente, eso depende de la costumbre de la religión, pues, me suena igual mucho. Prefieren, por ejemplo, el cachaco. Hoja de plátano, banano o cachaco son todas parecidas, pero una escogida. Tiene que ser la hoja de cachaco. Hay varias clases de hoja de cachaco. Tiene que ser del criollo, para que el tamal quede bueno. Laborioso trabajo que empieza con tres días de anticipación para lograr la sazón perfecta con los ingredientes perfectos. Ahora un año me dijeron que el tamal mío no había ganado porque no llevaba masa de maíz. Resulta que el legítimo tamal tolimense no lleva masa de maíz. Lleva arroz y arveja, pollo, cerdo, tocino y huevo, zanahoria y papa. Y la manteca de cerdo se lleva. Entre la historia y la tradición, entre el maíz y el arroz, al final lo que importa es nuestro reconocimiento regional que se mezcla en bambucos y rajaleñas. Desde antes de nacer, mi mamá hacía tamales, legítimo tamal tolimense. Y pues de ella tuvimos muy en cuenta lo que ella tal vez nos dijo y resolvimos hacer tamales. ¿A quién iba a qué? Por ser una región tamalera y rescatar las tradiciones ancestrales, se institucionalizó el Día del Tamal en nuestro departamento. El Día del Tamal como tal se institucionalizó hace cerca de 10 años a través de un decreto del alcalde municipal, el 265 del 2002, en donde a través de este acto administrativo pues se le dio un carácter más oficial a esta celebración, en donde se celebra, se le da un reconocimiento a uno de los platos de la gastronomía típica regional más representativos del Tolima y a lo que es un plato representativo de Colombia ante el mundo. Plato típico de nuestra región, pero poco sabemos de su elaboración y de lo bien que se puede pasar esperando su preparación para disfrutar de su sabor. La hechura del tamal yo digo que es un rito. Uno va a la chamba y hay un sitio de donde uno pasa la noche más agradable presenciando toda la ceremonia. Llegan con la hoja de la vega del río, luego le quitan la avena, luego la suazan, los unos preparan una cosa y todas las cosas. Y uno está cerveciando en la tienda, oyendo música hasta que amanece y amanece uno desayunando con tamal. Esa es una ceremonia, es un rito, es que es degustar el tamal, no tragar el tamal. La historia es larga como su preparación y precisamente de esta vamos a hablar en nuestra segunda parte. La crónica cero estrés, tu estilo de vida de verdad.